El libro que voy a recomendar hoy día es este libro sobre Alfred Hitchcock, escrito por dos de los directores franceses más importantes de la nueva ola francesa, son Claude Chabrol y Eric Rommel. De hecho, este libro es importante porque a través de Cartas de Cinema, que es la famosa revista en la que escribieron la mayoría de directores de este movimiento cinematográfico, elevaron la imagen de Alfred Hitchcock de ser tan solo un director bueno y de gran factura a ser un director de culto. Este libro se divide en dos épocas de la filmografía de Alfred Hitchcock. La primera es la época inglesa, donde tiene películas como 39 pasos, en la cual se ve a un Alfred Hitchcock joven, pero ya demuestra su genio, y la segunda etapa, que es la que escribe Romer, se habitúa ya cuando él llega a Estados Unidos y ya se consolida dentro de las grandes productoras de cine. Bueno, les recomiendo este libro porque es clave dentro de la historia del cine mundial. Igualmente pueden conseguir aquí en la librería libros como el de Ingrid Bergman, que fue una de sus, digamos, la actriz fetiche por excelencia de Hitchcock, y este ensayo sobre los pájaros de Camille Park.